El proyecto M más 50 surge realmente en el origen, es una idea que nos lanzó su majestad la reina Leticia en la audiencia que celebramos en el mes de febrero de 2017, donde nos indicó que estaba preocupada por las profesionales de más de 50 años. Hemos realizado un análisis a través de conversación entre empresas, directivos, empleados y desempleados sobre cuáles son los problemas que tiene la mujer de más de 50 años y a raíz de ese análisis se han establecido unas líneas de soluciones que irán acompasadas de un mapa de acciones tanto a corto, medio como a largo plazo. Lo que se trata sobre todo es de concienciar a la sociedad, concienciar a las empresas de que el talento senior aporta valor, no solamente a las empresas, sino a todo nuestro entorno socioeconómico y no hay que desperdiciarlo. En PIDABILIO en Madrid seguiremos, los próximos pasos serán la difusión de este informe conjuntamente con la Comunidad de Madrid, contribuiremos a la creación de esta marca M más 50. Tenemos que seguir profundizando también en iniciativas quizá más disruptivas, de tal forma que quizás hayan nuevos quick wins o nuevas soluciones rápidas que podamos implementar con los distintos actores.